vengan a quien a mí a quien mí es en mí quién es es un sacerdote es un pastor es un santo es un líder espiritual es una denominación es una congregación no es la persona de Cristo vengan a mí él está hablando a mí Cristo es el objeto de nuestra fe el objeto significa el objetivo de nuestra fe objeto no me refiero a algo así material sino al objeto el enfoque de nuestra fe el centro de nuestra fe él es el salvador el único no hay otro Jesús dijo escuchen Juan 14 6 palabras de Cristo registrada en la Biblia yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie va al padre si no es por mí nadie es nadie luego el apóstol Pedro dijo en Hechos 4 12 no hay otro nombre dado a los hombres bajo los cielos por el cual vamos a ser salvos y todos los hombres vivimos bajo el cielo entonces dice no hay otro nombre es Cristo eso lo dijo Pedro y alguien a lo mejor que diga y por qué dijo eso debe de estudiar por qué dijo eso tal vez hubiera sido más cómodo decir hay muchos caminos al cielo pudo haber sido más cómodo decir apliquen su enseñanza a la medida que puedan y ya está o sencillamente admírenlo aunque sea como un gran maestro no la entrega es total primera Timoteo 2 5 dice Pablo hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios los hombres Jesucristo hombre la fe cristiana no está centrada en una religión ni en un santo ni en un predicador sino en la persona de Cristo eso es algo que tenemos que entenderlo todos